aplican la ley antiterrorista a un británico que se negó a desbloquear su móvil. Podría ser condenado a tres meses en prisión. Una vez más vuelven a enfrentarse la privacidad personal y la seguridad de la comunidad, y este hecho lo ha vivido en carne propia el británico Muhammad Ravani, que a su llegada al aeropuerto londinense de Heathrow, se le conminó a desbloquear el portátil y el móvil en una revisión de seguridad. El aludido se negó a colaborar con la policía y se le ha aplicado la ley antiterrorista del país, gracias a la cual podría acabar entre rejas durante tres meses y verse obligado a pagar una multa de 2.500 libras esterlinas, unos 3.200 dólares. Claro que tampoco pienses que se trataba de un tipo más que pasaba por ahí y de pronto le piden todas las contraseñas en el control de seguridad. Ravani es el máximo dirigente de una organización, CAGE, que está en el punto de mira de las autoridades británicas por sus posibles vínculos con el terrorismo. El detenido se mantiene en sus 13 de no desvelar las contraseñas de móvil y portátil a las autoridades argumentando que se pretende violar su privacidad y el asunto terminará en los tribunales. ¿Cuál es la frontera que separa los derechos individuales de los generales?